¿Qué es la estrategia territorial? De más territorio, menos escritorio. Hoy tuvimos una experiencia con el equipo de trabajo sensacional, porque pudimos escucharnos con nivel central, quienes nos explicaron objetivos, nos explicaron las nuevas metas de cada uno de los proyectos, pudimos establecer necesidades y también reconocernos como funcionarios públicos y como contratistas de quienes se encargan de cada labor. Es un ejercicio enriquecedor que se va a ver en resultados muy óptimos para la comunidad. Ojalá se siga dando esta continuidad para reforzar los conocimientos, reforzar soluciones integrales y mejorar todos los procesos a nivel de la entidad. En realidad, vimos varios temas, pero hay un tema fundamental que tiene la esencia de esta escuela y es precisamente conocernos al interior de la entidad. ¿Qué somos? ¿Qué tenemos para ofrecer? ¿Cuáles servicios tenemos poblacionalmente? En las distintas etapas de la vida. Y eso implica precisamente que hablemos todos en el mismo lenguaje, que conozcamos internamente lo que ofrecemos para salir como tropa social a buscar esa pobreza, esa pobreza evidente, esa pobreza oculta, que nos permita también llegar con un portafolio de servicios, conociéndolo al detalle a nuestra población en los territorios. Gracias. Gracias.